Yo paseo en la discoteca Y yo me lo pego y se me pega Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Hace paso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como sucede Lo mejor es mi homil Va a gastarlo en el putero Nadie me dicen a portavoz Hace paso de lean A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Party reviento Sega muy seca en los chistros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Y esta noche pa' meterle a Cristina Everybody look to the lights Everybody look to the lights Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the bright day I could dance like I could dance Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning But you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I'll still keep the party running I wonder how to face I feel like I'm just going to see it I mean it's that Now I'm out of your pieces That's all what you need I mean it's that I feel like I'm in God So while I'm in God You grew up to see it I feel like I'm in God So if you pray I feel like you're great zu?! Ego a tu pareja, yo voy a acabar con ti Ymir, Ymir Ymir, ambientes duro,step hola ymir Ymir, A通de, A通de,S babajo ymr Perofwy,cito,no la hace Friday Ala es del grano Yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío como su acero Los bajos de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre los de bajo del lino Por eso te tengo a mi manito de cabrón Háganle papito, bailo sin parar Bailo como a perro que me paso a llegar así que háganle papito Bailo sin parar, bailo como a perro que me paso a llegar Del, del, del Reciclada, reciclada Con mi cora juega al ping pong, yo la quiero en mi equipo Ella poco a poco escala hasta mi boca como king Con adictiva como tiktok Le gusta el reggaeton, el rap, el pop, el indie y también el hip hop Bailo sin parar, bailo sin parar, bailo sin parar I'm feeling lonely Oh I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room, so scampic of love But still I want it more, more, more I give a second chance to kill them Pau, le dispara a the Pau, le dispara a i- qua-the-équipe Pau, le dispara a la ca-v a-the-box Clap, le dispara a la ca-v a-clap Clap, le dispara a la ca-v a la ca-v a- хочется Clap, le dispara a la ca-v a a-c-p-ap Come on Innergy Bg de la ca-v a a-c-p- kissed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!